Los lobos son mamíferos carnívoros pertenecientes a la familia Canidae. Son animales sociales que viven en manadas y se distribuyen en diversas regiones del mundo, como América del Norte, Europa, Asia y partes de África. Los lobos se caracterizan por su inteligencia, adaptabilidad y habilidades de caza en grupo. Su apariencia física varía según la especie y la región en la que se encuentren, pero en general tienen cuerpos robustos, piernas largas, cabezas afiladas y orejas erguidas. Los lobos son depredadores tope en sus ecosistemas y se alimentan de presas como ciervos, alces, bisontes y pequeños mamíferos. Son animales muy adaptados a la caza y tienen habilidades de perseguimiento, emboscada y trabajo en equipo para atrapar a sus presas. A lo largo de la historia, los lobos han sido objeto de mitos, leyendas y representaciones culturales en diferentes sociedades. Aunque en algunas regiones han enfrentado la caza indiscriminada y la disminución de su hábitat, en otras se han implementado medidas de conservación para proteger a estas especies.